Vamos a ver si hay que escapar Hay que tener cuidado que se queden en el transparente Que no se quedan bien Y ahora Uy, eso no vale Lo pesamos un poquito Y ahora quitamos esto Chulísima Pedazo de bicicleta Más vías verdes Bueno, es un honor, eh, Sonia Llegarse el treno, eh Genial, un beso